¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! Nos ha quedado esto súper top. Le ha costado cargar el barco. ¡Bienvenidos a Street for Rage! Estamos por la quinta pantalla. ¡Hola, hola, enemigos! Lo estoy viendo súper raro, ¿eh? Le está costando con esta pantalla al emulador. Lo mismo en algún filtro que ha activado algo, le está costando esta pantalla. No sé qué hacer, porque claro, si me puedo hacer muchas pruebas se pierde la gracia. Sí, estamos en un momento ya avanzado del juego. Le está costando el scroll ese del fondo. Bueno, si es que no te he presentado, hola, Virgibu. ¡Muy buenas! Estamos aquí jugando este clásico de Mega Drive. Ya me han visto dando hostias. Sí, sí, ya, ya. Ya los de verde también los han visto. Aún su puta madre. Venga, ¿alguno más? Lo mismo es así el juego, ¿eh? No, mira, le está costando la verdad. ¡Uf! ¡Qué mal! ¿Y qué hacemos? Pues intentar pasar la pantalla rápido, porque no creo que esto tenga mucha solución. Ya es que si... Bueno, a ver, un segundo. A ver, he cambiado el filtro. Ahora lo veréis todo como mucho más... Joder, es un poco... Borroso. El filtro, porque en fin, la Mega Drive tiene muy poquita resolución. Entonces, cuando le intentas grabar una cosa un poquito más grande con un emulador en una pantalla con más resolución, pues tienes que hacer algún tipo de filtrado para que no queden unos pixelotes del tamaño de sandías australianas. Entonces, pues el que había puesto por lo que sea con esa pantalla se me va mal. El resto del juego no se estaba yendo bastante bien. Además, quedaban unos gráficos bonitos. Entonces, he puesto uno normal, que es prácticamente sin filtrar. Es un filtrado por defecto. Y parece que va mejor. Ya para la siguiente pantalla, intento volver a cambiar a otro filtrado un poquito mejor. Me ha dado un tortazo, eh. Oh, nos queda uno ahí todavía. No se ha aceptado bien el salto ese. Go, go, go! ¿Esta se ha quedado en el suelo? ¿Se ha quedado? Se ha quedado. No, ya no se ha quedado. Oh, joder. Si es que estoy rodeado. Se ha quedado esta otra vez. Y esta otra vez. Aléjate, aléjate que de repente echan a dar hostias, ¿ves? Sin tornillo. Hombre, ya. A tomar viento. Pues... Uy, viene alguien por detrás. Sí. Vale. Mira cómo se quedan ahí, en plan... Yo creo que es una cosa así, en plan aposta. Pues todas las vidas que te llevaban de ventaja se han esfumado. Me han matado de repente. Ya, pero yo tengo... Yo he hecho un continuo. Sí, sí. Pero después del continuo yo tenía seis, y tú tres, y de repente estamos iguales. No hay hambre. Ese pollo es tuyo, creo. Bueno. Pues me lo como. Me podía haber salvo porque el pollo está ahí desde antes de que me mataran la última vida, pero... Ya luego, una vez que tienes la vida llena, me daba igual. Seguimos en el barquito. No nos explican en ningún momento porque estamos en cada fase del barco, ni cómo hemos llegado a un sitio a otro, a investigación ni nada. Mira qué majo este. Ha tenido la paciencia de esperarse a que acabaseis con el otro. Esto tiene que ser de las triadas. Tiene un poquito más de respeto, se nota. Un poquito más de respeto, pero... Hostia, vaya saltaco que ha dado. Venga, vuelve. Vuelve a por otra. Ahora te puedo... Uh. ¿Esto es el malo ya? No. Este es intermedio. Porque no ha cambiado la música. Esto es... ¡Ay, no! Es la típica de que... Oye, pues le estás dando una paliza más. A ver. Vaya. Pues ya no. Aguardándome con la... Además no tiene barra de vida ni nada. O sea, no lo que le quiero. ¡Ah, me ganado! Vale, estoy muerto. Ya está, joder. Muy bien. Mira, hace así como que ni me he despeinado. Jajaja. Hombre ya, vaya combo que se han comido. Espérate que no me ponga en serio. Es que claro, empezamos en el canal con un juego de este estilo. Eh, te han dado un especial. Era un especial eso. Oh, ahora tengo dos especiales. Pues está muy bien. Mira. A todos estos bichos que me están dando ya las narices les doy un especial y luego lo hacemos como siempre. Total, que... Hicimos el Cadillacs y dinosaurios. Y claro, la diferencia de Cadillacs y dinosaurios que tiene unos cuantos años más y era de recreativa. No tuve un coljones a meterlo en una consola. Pues es abismal. Markel lo hicimos sin comentar todavía. No te había convencido para que hablases en el mundo. Ya, porque me da mucha vergüenzita. Bueno, no se va pasando. Bueno. ¡Ay! Eso es que le gusta meterte mano, eh. Ah, que el chico está como para meter la mano. ¡Ay, mierda! Te había sacado los pollos estos, hermanos. De verdad. Son pollos y están hermanos. Vienen de dos en dos. ¿Serán los pollos, hermanos? Pues me los cojo. Pero igual, no sé. Espera a ver si sale algún enemigo más, ¿no? Pues sí, ahora cógetelo. Que si no nos vamos a ir. ¡Hala! Pues sí. No podemos abrir tránsito. Pero este no tiene vida, es intermedio. Sí, sí, ya lo sé. Muy bueno ese suplex. Y ahora le cojo yo. Vale. Que entra corriendo, cabrón. Ya, hay que estar cambiando de nivel, o sea, yendo hacia abajo o hacia arriba, hacia la profundidad, hacia el fondo o hacia abajo, en lo que no se sabe dónde está, para que no te pille cuando entra. Mira. Ya. Ya. Ah, pues con ese hemos debido acabar. Ahora nos quedan marido. Uy, mierda. De estos del circo, de no sé, es que es una cosa un poco rara. Tiene un poquito de influencia también todo este rollo de, que sean un poquito punk, así rollo extraño. Un poquito de influencia de Mad Max, eh, todo hay que decir. ¡Uy! ¿Son estos dos dobles? No. Mirad. Bueno, la tuya está basada, pero las dos son chicas. Y en verde. Pues nada. Primer bombazo. Y ahora tiras todo el tuyo. Bueno, pues se dispara como una metradita, pero cae como que fuera una lluvia de fuego. Napalm. 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 Nunca digo bien esa palabra. Napalm. ¡Eh, cabrona! Es que son... Son yo. ¡Otra vez! Pues estamos ya con el reciclaje de personajes a un nivel máximo, eh. ¡Toma! Bueno, una ya está afuera. ¿Y por qué yo no hago eso? ¡Eso no es justo! ¿Tú quieres la voltereta? ¡O me caro! Perdón. ¡Será hija de puta! ¡Eso, eso! ¡A ver! ¿Por qué yo no hago eso? Porque... ...vas de rojo. Todo el mundo sabe que esas volteretas, esos mortales, eso lo hace la gente de nuevo. Ya claro. Como a mí no me gusta el verde. ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Claro! No te pasa por qué no te gusta el verde. ¡Bueno! Pues pantalla quinta pasada. Y un segundito que hago el corte para volver a poner el filtro bien, a ver si al siguiente me nos da problemas. ¡A ver si! ¡Round 6! Yo creo que son las pantallas, son lo que hay. Sí, sí. Bueno, parece que en esta sí nos va bien con el filtro bueno. ¿Qué lleva? Mira, voy a hacer un moonwalker. ¡Oh! Voy a hacer el doctor. Es que igual, estoy pensando que igual sí que lo puede hacer, ¿no? ¿El qué? No, no creo. Pues no esas super volteretas, pero hacía como ahí un... No creo. Quiero decir que son dos botones, ¿eh? Tampoco hay tantas maneras de dar dos botones. ¿Has visto lo que hacía? Sí, te ha cogido. Y yo me intentaba quitar. Y te estabas intentando escapar, ya. Muy bien esa hostia. Ven para acá, hombre. Sabes que me ibas a pillar por la espalda, mamoncete. Espera, déjame arrosar. Vale, ahora me voy a poner rojo. ¡Toma! Es que me encanta esa voltereta con German suplex. Es la puta hostia. Tía, los puñetazos del tío este de rojo suenan como que te estuvieran dando con una sartén. Ya. ¡Vaya! ¡Joder! Aquí de todas formas, desde que se ven tiran las vidas que no veas, ¿eh? Bueno, en estos juegos siempre ha sido así, pero bueno. ¡Oh! Y ahí hay unas prensas hidráulicas. Hay que pasar con cuidado. ¿Ah, sí? ¿Te han dado? Sí, sí, claro que me han dado. Muy bien. Espera, espera, espera. Hace el amago, ¿ves? Ahora, corre, 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 corre. Uh, y ahí se la lleva el de rosa, ¿no? La prensa de la oligantera. Toma, vuelve a por otra. Toma, cógete eso. Una manzanita. Toma. ¡Oh! ¡Los hemos cruzado las hostias! ¡Oh! ¿Ves? Ahora los... ¡Oh! ¡Vaya hostiazame conmigo! Hijo puta. Es que cuando va así no se le puede... Me cago en la leche. Ya, no sé. ¿Tú cuántos continuos llevas? Ninguno. ¡Joder! Me cago en su puta madre. Ya, pues ya verás para nuestro final. Pues eso es en estos, ¿no? No, si no tienen barra de vida. Estos son intermedios. Pues me estaban poniendo nerviosa. Ah, les matarás entero, supongo, siendo normales. Pues no, ni pasa válido. O sea, que tienen como que tuvieran la vida esa, pero no te la enseñan. Muy raro. Ay, es verdad que no se les pueden hacer suplex. ¡Que sí se puede! Que no, que no. Que te hundéis. Con el peso de estos. ¿Ya estamos? Venga. ¡Adelante! Es que la tengo a tope. Si sale algún enemigo por aquí cerca, pues lo mismo hasta me la puedo comer, porque no me hayan... La persona de tu, por lo que no se me quita. Vale. Bueno, da igual. Si es que no nos hemos perdido nada. Corre, corre, corre. Joder, corre. Y voy y te cojo. No, 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 no. ¿Por qué a ti no te ha dado si estabas más...? Yo que sé esto, que se le va la pinzaca. Joder. Vaya paliza nos están pegando. ¿Dónde hay Dios que lo maneje con la cinta transportadora, los bichos que van y vienen? ¡Coño, ya! Vale. Me la he comido. Bueno, me cago en su puta madre. ¡Otra vez! ¿Yo no le he dado? Hombre, sí. Sí que le has dado. ¿Si yo no tengo? Sí que tienes, porque al empezar... Yo que sé. Alguna cosa tienes. Total, que le has dado. Pues le das sin querer, porque no era mi intención. Te lo juro, eh. A ver qué tal los enemigos finales de aquí con nosotros. No sé si se repondrán con las vidas o algo, a lo mejor. Pero bueno, ¿estoy tonto o qué? Toma, ahí. Sí que piensan a ser un poco más largas. Bueno, no es que sean más largas las pantallas, es que nos cuesta más con tanto enemigo y enemigos tan duros. Es que las del otro día. Cuidado. ¡Oh! ¡Que hija puta! Puede dar con el látigo a través de la prensa. ¡Quita de ahí, quita de ahí! ¡Uff! ¡Uy! Me he quedado empanado mirando... Ahí me ha venido uno por la espalda. Joder, no. ¡Aaah! Me ha matado. Mira, mi primer continué. Yo voy a por el tercero ya, como sigue así. Bueno, le voy a dar a lo que sea, coño. ¡Oh! ¡Pero están contados los continuéis! No lo sabía. Me he tomado por culo. Si es que de todas formas, mira. No puedo cambiar de letra. Sí, dando a izquierda a derecha, creo. Arriba a abajo o algo así. Bueno, da igual. ¿Continue uno? Si es que... Ten cuidado con la apisonadora. Dale a mago. ¡Esto está mal! Vale. Ahora tú tienes una especial y yo tengo dos. Eso no sé qué es. Una vida, a lo mejor. Pues cógela. Yo tengo una barra que se van a cagar. Ven, ven y empaca alguno. Que me ponga arriba. Anda, este es como los de fuego pero sin fuego. Sí, parece un poco tonto. Es como el tonto del pueblo, ¿sabes? Que le ha tocado venir aquí a luchar. Ya está. Vendrá otro, ¿no? Cuidado con la pisona. Vale. Yo no sé si quedarme a este lado. Vale. Yo ya he pasado. Joder. Van a por ti. Ah, bueno, mira. Aquí tengo... Me han dado, pero... Cago en su puta madre, macho. Es que estoy muy al borde del apisonador. Ya, hombre. Pedorra. Tenía que haber pasado tan pronto. ¡Toma! Como se la ha comido. Vamos, sube, sube. Ya se la pasa. Espera, espera. Suelta. Uf. Vale. Ya nos dejan pasar. Toma poco. Uy. Otra. No me he dado cuenta. Pasamos los dos. ¡Oh! Hay un espacio aquí entre apisonadoras. Me han matado. No, no, no puedes pasar, no puedes pasar. Quédate en el medio. Espera. Hago yo amago a esta. Paso. Vale, ahora. Amago a esta. Y pasamos los dos. Ah, no hay que esperar que se levante para pasar. Yo qué sé esto. Cógete eso, que es un especial. No, es una vida. Es una vida. Tú tienes dos. Es cógetela. Ya, pero yo tengo más continuos. Y esa vida. Cógetela que yo la tengo a tope. Y ese le dejamos ahí por si ahora nos pegan un poquito. Lo bueno de este es que no desaparecen los ítems. Vale. Vuelve a por más. ¿No? Yo creo que ha gritado, ¿no? No me he dado cuenta. Bueno, ahora nos va a salir uno más. No te preocupes. Ahí tenemos un par de rositas. Ven para acá. Pero en el dos mola más porque tienen nombres. Bueno, a lo mejor no puedo decir nada, pero... Tienen nombres los malos. Y barras de vida y tal. Sí. Vale. Así vamos viendo la evolución de una saga. Sí. Ahora sí va a ser monstruo. Tenemos carne en el monstruo. No estaban tampoco. Y... ¿Un especial? ¿Yo he gastado un especial o...? Porque yo ahora solo tengo uno. Tenía dos en algún momento. A lo mejor porque me han matado. Cuando te matan siempre empiezas cada vida con un especial. ¿Gasta el mío ya, entonces? Sí. Estos ya son boss. Además pone boss y pone tal. Lo que tenemos es poco tiempo, ¿eh? Para matarlos. ¡Toma ahí! ¡Ups! Me voy a coger eso. Joder, hijo de puta. Me ha salido de mucho. Me ha salido de mucho. Pero son otra vez los mismos. No hemos hecho unos con garra igual. Muy bien. ¡Hijo de puta! Me ha matado. Lo cual significa que ahora tengo un especial. Bueno, ya se había muerto. ¡La gasta lo tonto! Que no. Seguro que la siguiente pantalla vuelve. La especial. Pantalla seis pasada. Nos vamos a meter con la siete. Muy bien. A lo mejor eran siete en el dos. No me acuerdo. La verdad. Mira, la típica de ascensor. Esto no puede faltar en un beat en up. La típica de ascensor y que vayan saltando enemigos y tal. Y ya verás. O sea, vete contando plantas, ¿eh? Las que subimos. Porque aquí ya por cristales hemos subido por lo menos cuatro o cinco. Y no hemos empezado desde el suelo. Si es que aquí empiezan a saltar los enemigos encima, como que no hubieran bañado. Es que hay alguien ahí, pero no quiere salir. Venga, cojona. Hueva. Se ha quedado ahí. Se ha quedado en modo Scatman. Si. Toma. No sé si se entiende la referencia. A cual. Lo de la Scatman. Es que... Pi papaparupu. Si, la cosa es... Papaparupu. Que ese hombre era Tartamudo. A pesar de lo que pueda parecer era Tartamudo. Por eso cantabas hierro. Y era una cosa así como que el juego se había quedado Tartamudo. En mi mente tenía sentido. Oye, 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 oye. Me han matado. Me han matado a nivel de tener que continuar. Estas plantillas de final son las que me están reventando absolutamente todas las vidas. Ya. Vamos. No, 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 no. Si. Vale. Le he hecho un doble salto, pero no le he tirado nada. Oye. Perdón. Perdón. Esa ha sido muy gratuita. Si, si es. Perdona que te diga. Jajaja. Tú ven para acá, hombre Pues tú, ve ¿De qué va a agarrar? No, pues a hostia de un pez ¿Seguimos subiendo? Vamos, para arriba ¿Cuántas hemos subido ya? Esta es la tercera Tercer parón, pero claro, en cada parón Aquí vienen ya Oh, cómo me ha tirado, qué cabrón Todas maneras, sabiendo que los especiales se reinician por vida Si nos vemos jodidos de vida, deberíamos usar los especiales No te entiendo ¿Qué usas tu especial? ¿Ahora? Sí ¿Por qué? Porque se reinician con cada vida Si te matan esa vida Bueno, pues ya solo quedaba uno, pero vamos Mira, hace la cámara hasta abajo del todo Cachón Sabes, que si te matan esa poquita vida que te queda Cuando vuelvas con una vida nueva, vuelves con un especial Y mira, por los puntos te han dado una vida Ya, pues no, pero no me han matado Bueno, pero Pero que eso, que si nos vemos muy rodeados de enemigos y con poca vida Se puede dar porque los especiales vuelven Ya estamos por encima del resto de edificios de la zona Esto es la acojonante ya Este será el más alto de Claro, pues la torre del mal Lo que quieras que sea Me estoy dedicando aquí a batear, pero cosa mala Las del látigo no salen de ahí Bueno, pues voy a mirar el paisaje Mira, no me la juego Que estoy bastante mal de vida Y ahí ha habido unos cuantos enemigos Hay que empezar a optimizar recursos Ya que estamos cerca del final Vamos a tomar vientos ¿Qué? ¿Subimos? Sí Seguimos Esto es como la pasarela que ya que hacían en su papa Intentar llegar a la luna Escalando Y que los japoneses ya lo habían logrado Pues lo mismo era esta La de los japoneses No, aunque el juego Sea japonés La verdad es que la ambientación es completamente No sé Robocop Una cosa así, ¿no? Ese Detroit de Robocop O el típico Nueva York de Una cosa así Nueva York limpio G Ya, ninguna cosa de ese tipo ¡Hijoputa! ¡Oops! ¿Veis? A mí me ha vuelto mi especial Nos metemos para dentro del edificio ¡Oh! ¡Qué buena! Ah, pues nos la hemos pasado ya a las 7 Pues del tirón a por la 8 Lo mismo nos pasamos el juego hoy ¡Venga! La verdad es que se hace bastante mejor Trayendo que te puedes gastar logos Me ha pedido una vida Sí, pero nos han quitado los especiales Por alguna razón Pues que tu teoría no funciona No, no, no Había 1 y 0 en los marcadores Nos los han quitado ¡Uy! ¿Qué me ha pasado? ¿Nos han venido como mesas a atacar? Sí Y ahora el scroll es hacia la izquierda Ya están tolocos, ¿eh? Innovación total Ven aquí Te voy a dar lo tuyo Pues yo no le doy a nadie Me están esquivando No se quieren llevar lo mío Toma ahí Muy bien Yo no entiendo Pero eso sí Es como en un super hotel No, es que nos las están tirando Tirando estos mamones, ¿no? Sí Ven para acá, ven para acá Que te bateo Vale, muy bien A ti no Pero es que claro Si le estoy diciendo Ven para acá, ven para acá Y no te alejas de él Bueno Esa ya ha sido más cutánea Estoy aquí haciendo home runs Uno detrás de otro Toma ¿Alguien más? ¡Uh! Sí, sí Sí que viene algo más ¡Ay, va! Y esto ya sí que es sin especiales No nos han dado especiales O sea, nos los han quitado Por alguna razón No, porque nos han rellenado de la vida No nos han matado Y a ti te han dado una vida más Pero que había un especial Al finalizar la otra Que es que he visto en el marcador Que era 1-0 al final Nos los han quitado En esta pantalla no se puede Por alguna razón o algo O sea, cabrones ¡Oh, qué patadón me ha soltado! ¡Oh, ahí va! ¡Hombre, ya! ¡Cocones! ¿Con eso se ha muerto? Ha gritado Sí, sí La verdad es que aquí Representa bien la muerte Pero sí Lo que no sé es cómo ataca este Ahora habrá otro por ahí Yo creo Vale Venga, venga Uf, uf, uf ¡Oye, déjame coger esto! ¡Quiero batear! ¡No me deja! ¡Cachis en la madre! Mira, ahí lo tienes Estoy muy callada Estoy super mega concentrada Vale, vamos a ver Estos de rosita Se piran Y así no hay manera Hombre, a mí si me pegan en esa paliza También me piro Pero luego vuelven, o sea, no son consistentes Se arrepienten Uy Hijo puta Te voy a pillar aquí Vaya, me ha matado Y vuelve sin especial En esta pantalla no se permite los especiales Vaya Hijo puta, me ha matado Se están dejando Uno menos Y doble Tomad por culo, cabrones Esperemos que no quede mucho ya Porque, uff Cuidado con aquello Vaya mía las granadas Ay, perdón O sea, me comes el pollo Me pegas una hostia Perdón Pues déte pa' mí Puta Mira el karma Ya me ha dado ese Toma Pero como pueden seguir vivos Les he metido una somanta suplex Y de hostias Que no es normal Ala, ya me lo han devuelto Por hablar Perfecto No sabes que estos aguantaban menos Los de Rosita Pero me están aguantando A medida que pasan las pantallas Son más complicados Yo creo, vaya Pero hace una de no tanto Que los estaba matando Como si nada Venga, vuelve Vuelve Ya está Ahora ya sí que se ha muerto Bueno Otros Me mata Con lo cual caen al suelo Y ahora Joder Si es que parece que es uno Parece que es uno muy rápido Parece que es flash Ya Estáis juntos todo el rato Vale 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 Yo si voy bien sincronizado Les voy quitando vida Yo me quedo aquí mientras tanto En algún momento morirán Así nos arriéramos menos Uno muerto Por lo menos Y ahí al otro Uff Uff No sé que de vez en cuando Nos encuentra esos truquillos Porque si no Cógelo Ya cogi Dejase ahí Que estamos los dos a tope Por si nos hieren Estos 50 y pico mamones Que vendrán ahora No avances mucho más A ver si vienen más Mira No Bueno Si es que vamos a tope No cogelo Por si dan puntos Ni eso La manzana de jala Pues no lo he hecho na Voy a mirar grana Cabrón Tu manzana ya la puedes coger Y a ti es vida suficiente Como para que te rompes Ese rodillazo tuyo es Bien calculado Pues me cojo esta manzana También Cógetela Estos ya Cabrón Nos tocan mucho las narices Y no sé muy bien Como Es que antes Si que las he hecho Estoy ya en continue Continue uno No sé que pasará Si te quedas en continue No sé si será lo que pivaje Pues que no joden vivos Ya pues Joder Su puta madre Pero no me des tirones Es que me pongo negra Me da mucha rabia eso A ver Que lo mismo es esquivarles Y luego les pillas Ya Pero A ver Cuando vienen con el fuego Les dejas pasar Y les pillas luego de espaldas Espera Ahí deja pasar Y ahora Me han matado Es que se nos van a cargar El juego entero Estos solos ¿Ves? No se les puede coger suplex Es que es una puta mierda Ya estoy Joder Su puta madre Pues game over estoy ¿Eh? Y tú también No me lo puedo creer Es un game over Nos han matado La última pantalla Pues vaya mierda De simulador Que no tienes vidas infinitas No es un simulador Es un emulador Pues eso Pues un emulador Un emulador Que puedes jugar Todas las veces Que te salga De los cojones Y sin vidas Vaya mierda Ya me he indignado Bueno Pues vamos a volver a empezar Desde la pantalla 8 Benditos trucos Hemos encontrado Un truco de estos De la vieja usanza De los de Tienes que dar a estos botones A la vez en el mando 2 Y luego en el mando 1 Dar no sé qué Y te sale en el menú En elegir y tal Y nos salía para elegir pantallas Y de paso ya Hemos subido el número de vidas Que te dan por cada continúe Que salía también En el menucillo este De trucos Para asegurarnos Pasarnos la pantalla Con los gordacos aquellos Y tal Hemos visto Alguna otra cosa Por ejemplo Que si empiezas a jugar Como un solo jugador Y luego el segundo Le da el start Pues juegas los dos Pero te sale un solo Muestro final en cada vez No te sale el doble De muestros finales Pero hemos sido buenos Y no lo hemos hecho Eso ya no lo hemos hecho Eso ya hará pasarse Pero bueno Por lo menos yo creo Que nos va a servir Para dejar pasado el juego Porque bueno Esta era parte de la gracia Esta dificultad Que por cierto Estamos jugando en normal Hay fácil Hay normal Hay hard Y hay very hard O sea que imagínate Cómo se puede poner esto La cosa es que Creo que no merecía la pena Volverlo a pasar Desde el principio Esto en los 90 Cuando no tenías otro juego Más al que jugar Pues sí Te tirabas toda la vida Hasta que te lo Practicando Hasta que te lo conseguías pasar Y tal Pero creo que aquí no merecía la pena Además tampoco es un juego O que nos esté entusiasmado Está mal Está entretenido Pero vamos Está chachi Está chachi Bueno Prefiero el 2 Tiene Es un poquito tosco Tiene sus cosas Tampoco tiene Nada del otro mundo Pues que Será que yo soy muy ochentera Bueno Eres ochentera Ni mucho ni poco A lo mejor Tiene lo que tiene Yo también soy ochentero Vamos Que acabas de decir Que somos unos viejos Pues depende A los ojos de quien Somos unos chavalines Bueno Si es uno No quita a los Hombre Somos ochenteros Pero realmente Nuestra época Son los 90 Depende para qué Pues cuando creces Cuando sales Cuando vives Cuando ves la tele Cuando te acuerdas De tus cosas Las maneras Yo tengo la teoría De que las décadas Deberían ir De año 5 En año 5 Que son mucho Más representativos Los cambios Entonces para mí Los 80 Casi que llegan Hasta el 95 Porque la estética Y tal No cambia hasta Algo después Bueno Pues porque no se entiende A la gente Es que Ves Y empezamos con Cero especiales Y es pantalla nueva Es que en esta pantalla No hay especiales Directamente Para hacerla más jodida Cógete el pollo Yo me encargo Del titilitero este Vale Mira que bien Mira que bien Ahora vuelve Oh Yo que te quería batear Con tu propia tubería Ya le he partido Yo la cara Con los días Muy bien Eh Joder Siempre lo pasaba mismo Macho Y te rompe la tubería Al final no la he usado Vale Dejamos eso ahí Que eso recupera Mucha vida Eh Pues vale Cógete el pollo Espera Que es que el pollo Cura mucho Si El pollo te cura Toda la vida Por eso puedo esperar Hasta el peor Aunque ahora tengamos Mucha vida Yo me lo estoy tomando En serio Si, si, si No me dejáis que tomárselo En serio Si no Pa' qué Mira Ya más bien Estos mamones Pues ahora sí Voy a intentar Coger el pollo Si me dejan No Ay Corre Uff Es que no le No le pillo Ya podía haber sacado Otro pollo Bueno Me lo habré comido Por ahí Es que hubo unos de estos Que me lia el rodillazo Fuera de la pantalla Y ya no conseguían entrar Mira que buen suplex Le ha reao No Perdón Me han vuelto a matar Joder Pues no Le se me cajo Yo ahora Mierda Vale O Vale Pues muy bien Doy a quien no debo Joder Joder Ya está Oye No me toquen las tetas Si eso sí que era un poquito De meter mano Vale Aquí tenemos dos pollos Bueno Yo el mío me lo voy a ir cogiendo Porque estoy ya un poquito En fin ¿Alguien más? ¿Nadie? Pues no como el pollo Espera, espera Si que es que hay bien Está bien esta Toma ¿Quieres otro? Uy Vale Lo mismo ahora sí que te lo podías comer Seguimos Me cago en su puta madre Estoy ahora gilipollas No sé qué coño me pasa Aquí dale al botón Machaca y ya está Me cago en la leche Que me da mucha rabia Que me coja Que me agarre Estos fueron los que A rodillazos Me los carga enseguida Vale Pues a ver si les consigo Pillar así Una buena Tunda ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! No consigo meterles A los dos Para el mismo lado Este me tiene unos suples Que se cagan por la pata abajo Pajo ya Me has dado a mi coño Ya pues quita de ahí Porque la intención de esto Es matármelo otra vez a rodillazos Ya está ¿Están los dos? Sí Vale, pues ya está Me vendría bien así Un pollito Una manzanita Son algo Mira que bien Pues esto sin pensar Creo que el siguiente Ya sé que son los gordos ¿Eh? Se ha quedado ahí Un poquito A ver quién viene A ver quién viene ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No Puta madre ¡Poño! Se es que no me he dejado Y la otra también Venga Toma una vez que ese suplex me encanta Cuando hace la vuelta y está por encima Y luego le mete el suplex es la hostia Tendrá pocos movimientos Pero por lo menos tiene un monómetro Mi personaje va un poco thriller Eso era nuevo No, eso lo he hecho a veces Ya estamos A ver, ven Y ahora te voy por la espalda Ya no Pues es que no sé cómo esquivarlo Bueno Son muertos los avientes Solo se han caído nada Joder ¿Ves? Intento hacerle suplex Ya, ya, ya Me cago en la puta de los Ay, ya, hostias Le paras el fuego, la verdad Pero, ¿a qué precio? ¿Cómo es que es? Putos gordos de mierda Es que te arrasan con el fuego Y luego no hay Es que eso no vale Otra vez que se me intenta hacer el suplex solo Si yo no quiero Yo te quiero dar puñetazos Bueno, pues primer continúe No es mal que ahora son de siete vidas Y aún así Yo no sé si vamos a ganar Oh, la hostia, ya No sé si teníamos que haber hecho el truco De que salieron dos solos Bueno, otra vida que se me... Bueno, es que no sé por qué hace eso Es que... O sea, mierda Uno menos Una grita Si ha grito, no, una grita A ver Que ahora lo mismo es más fácil Ya está, joder No hay pa' acá, hombre Pues es que si los gordos serán difíciles Pues los mismos momentos al final no están así Eso nunca se sabe Me estaba pegando Me has pegado a mí Me imagino que avanza mucho más Vamos Oh Espera bien aquí los 500 ninjas Que son tres exactamente Perdón A ver No, tú te estás ahí encargando bien de ellos, ¿no? O algo así suponemos Porque lo malo de estos juegos Es que muchas veces Te pasas más tiempo Pegando contra El negro ya del final de la pantalla Que otra cosa Ah, toma un problema Imaginémonos la posición en YouTube Lo mismo estás pegando más a los vídeos recomendados Que otra cosa Están contando a mí, hombre Que va un poco Michael Jackson esta chica En thriller Otra vez Esa soy yo Otra vez Ya Vale, pues es La repetición del otro monstruo Otra vez A ver Que buen su puta madre Pues lo bien que se me da pegarte a ti Allá es no posible, ¿eh? Ya, pues eso Lo buena que soy yo Y con este soy muy mala No, para estas las damos mal No es como a los gordos Bueno, las damos ¡Joder! Así que ahora se cae Muy buen combo ahí Espera Que te engancho Que esto de intentar Darles a ellas Pero no te llamen mucho a ti No sé qué ¿Entiendes? Un pollito Un poco así Venga Bueno, ¿cuándo se mueren estas, macho? Bueno, tranquila No te pongan nervioso Ya me estás vacilando, ¿no? Vuelve a por otra Va por culo ¡Pero no me toques las tetas! Pues parece que este es el enemigo final ¡Bien! Habéis encontrado Vuestro camino hasta aquí Podríais considerar Convertiros en mi mano derecha O sea, nos está ofreciendo Hacernos malos ¡No! Espera Aquí hay varias cosas Que se pueden hacer Es que me sé Lo que pasa aquí Si yo elijo que no Y tú eliges que sí Nos toca pelearnos Entre nosotros Pero yo no quiero eso Nos podemos pegar Entre nosotros ¡No! Ya te pego aquí En el sofá Bueno, pues Pues decimos los dos que no ¡Claro! Pues decimos los dos que no Realmente queréis morir, ¿no? Bueno, pues Me encantará hacerlo Venga Típico enfrentamiento final Contra bichos Bueno, ya empieza con la metralleta Decíamos que no teníamos metralletas Pues Pero es que este es el malo malísimo Sí, y seguimos sin tener Ah, lo mejor No tenemos escolta policial Porque estamos dentro de un edificio Entonces no pueden disparar ellos Esa es la razón Bueno, pues la vida Bueno, pues la vida no le empieza ni a bajar Al señor, ¿sabes? O es que solo bajará Cuando le hayas quitona entera Yo que sé Es que macho Buah Es mi segundo continuo, ¿eh? Bueno Este ya es el monstruo final No será para tanto Tenemos siete vidas por continúe Yo no sé si hubiéramos llegado Con las tres de turno, ¿eh? Ni haciendo solo esta pantalla Es peor esta pantalla Que el resto del juego Junto No, claro Es que tienes todos los monstruos finales del juego Es que no es justo No es Vamos a ver No es justo Que ellos puedan correr a toda hostia Y tú no Es que no puedes hacer nada Bueno Pues continúe Mira, ya le hemos quitado una vida Vale, ahora solo hay que quitarle esta Y ahí va a media Y... Pero, pero... Es que me pongo nerviosa Sí, pero le estaba dando yo Y me ha prestado a darme a mí Entonces ya no le puedo seguir dando Toma, ya está Con su puta madre De un rodillazo Y caen todas las balas ahí Con lo nerviosa que me pongo Quieres que luchemos entre nosotros dos Es que hay un final bueno y un final malo Y uno de los finales es... Luchando entre ti No sé qué, no sé cuál Consigues el malo Creo que ahora hemos sacado el bueno ¿Por qué quieres ser malo? Pues ya está Ahora ya sí que es el nombre de verdad Porque ya está el juego pasado Vamos a jugar el nombre de verdad Que nos podemos molestar y todo Yo pongo el de Mind the Game Mind... Yo pongo Bu... Mind... La T vendría después, ¿no? T, T No pasa Mind... Joder, ¿se me va la pinza o qué? ¿O qué? Ya está Aquí Mind the game Bien, los títulos de crédito ¿Qué te ha parecido el juego? Me gusta más el 2 Sí, el 2 tía alguna cosilla más Además, como si te ves muy rodeado Puedes hacer un golpe para todos A cambio de la... De la vida De un poquito de vida Es un poquito más libre que esto de... Pero bueno Ay... Es curioso eso de que te intente luego al final comprar Y pudieras luchar entre los dos Y ese tipo de cosas Claro, pero hacemos más largo Yo me pongo nerviosa Aquí salimos Y nos está esperando otro señor para allá Nos está esperando que nos daba cobertura en el especial Y bueno, creo que se nos han quedado descompensados los vídeos Dejé el primero muy corto y el segundo muy largo Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? De todas maneras, en un par de capitulillos no lo hemos pasado Y cuando pase un tiempecillo, pues iremos a por el 2 Ahí está el de apoyo con Axel ¿Se llamaba el mío? No, Adam Adam Axel Adam es el negro No está mal, ¿eh? Pero desde luego creo que hay muchísimos mejores en este género Pero Axel, ¿es este negro o no es el del 2? No lo sé No, pues este será Adam No, Axel es el que he cogido yo, el blanco Sí, sí Entonces Adam es este que lo secuestran yo creo O no Lo secuestran y en el 2 lo que juegas es para rescatar a este Con que el negro que coges en el 2 es su hijo Sí, es su hermano Es su hermano pequeño Pues su hermano pequeño Que eso estamos destripando un poco como va en el 2, pero bueno, son tres personajes igual Pero cambia en el negro Es que es tan guay el 2 Podría tirarme horas y horas y horas jugando ese juego Bueno, pues lo mismo no lo pasamos también en dos o tres capítulos Se nos ha borrado los nombres del otro día porque hemos reiniciado para hacer todo lo de los trucos y tal Pero bueno, el otro día sí que teníamos más de 100 millones yo creo Bueno, sea como sea hasta que llega este capítulo y el juego completo de Street for Rage Espero que os haya gustado mucho Y dentro de poco seguiremos con cosas estas Ya sabéis que volveremos la semana que viene con Super Mario World Luego habrá un poquito de Life is Strange Hay que volver a jugar Life is Strange Y luego en algún momento pues volveremos a otro clasicazo de esto No sé si jugaremos Street for Rage o jugaremos algún otro entre medias Pero bueno, sorpresillas, ¿no? Sabéis que encontraros cada semana que vamos a publicar Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto Adiós